Estamos organizando la feria de Semana Santa. Para ello nos hemos reunido con todas las emprendedoras que van a participar y hemos acordado. Vamos a estar este día jueves 6 de abril en la plaza principal, Caudillos Federales, con la feria nocturna. Vamos a dar inicio a nuestra feria a partir de las 17 horas y hasta las 24 horas. Y luego el día viernes, santo y sábado de gloria vamos a estar en el parquecito municipal también con la feria de mujeres emprendedoras y jóvenes emprendedoras en el horario de 9 a 19 horas. Tiene todo tipo de productos, desde el producto artesanal, como son la nuez confitada, el dulce de membrillo, el dulce de durazno, el patay, como así también tenemos la aceituna, vino casero. Tenemos variedad de productos en lo que hacen a la mujer rural emprendedoras. Pasas de uva, pasas de higo, pulpa de nuez. Como así también vamos a tener aquellas emprendedoras que revenden sus productos, que tiene que ver con la ropa, que tiene que ver también con las velas aromáticas, jabones aromáticos, saumerio. Tienes cualquier cantidad de productos que ofrecen nuestras emprendedoras y con una jornada altamente positiva porque también como vemos siempre para Semana Santa, Chilecito, gracias a Dios, concurse el turismo en gran cantidad. Así bueno, esperando ansiosas y ansiosos este fin de semana con las mujeres emprendedoras y jóvenes emprendedores. Gracias. 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 Gracias.